¡Hey, hey, hey! Hola, amigos y amigas, chicos y chicas. Bienvenidos en este nuevo video en mi canal, Eleni Popsi, Eleni. En este video te voy a hablar y mostrar las relaciones del elenco viendo Vía un Mundo al Revés. ¡Vamos! Y esta es la relación de Gabriela de Greco, Elena, viendo Vía un Mundo al Revés. Y... ¡Haz hoy ya es un hecho! ¡Vía un Mundo al Revés! ¡Ya está disponible en el plazo! Después también está la relación de Isabela Sousa, Vía la protagonista, que después de ver el especial hizo un directo con el director hablando que no tiene palabras y que el especial fue increíble. Le gustó mucho todo el trabajo que hicieron y que fue muy lindo el proyecto y está muy emocionada después de verlo. y que fue muy lindo y increíble y que está muy feliz por este proyecto de Vía un Mundo al Revés y que fue maravilloso y que no tiene palabras. Y después también la relación de Dani Popsi. ¡Haz hoy ya estoy saltando encima de mi cama porque veo salud especial de Vía un Mundo al Revés y estoy muy feliz! Y Andrea de Alba Carmín hizo un directo donde vio con los fans la reacción y un poquito de Vía un Mundo al Revés y su reacción viendo algunas escenas de el especial. Y les pareció un especial muy increíble. Y también Julio Manuel hizo un post que extraña el elenco y está feliz porque ya está disponible Vía un Mundo al Revés y el especial y que no se lo tienen que perder. Y yo también te lo digo, vas a verlo y que ya está disponible y después. Y también los otros chicos del elenco hicieron un post que están felices por esta nueva aventura de este nuevo proyecto que ya se estrenó y que ahora lo pueden ver todos. Y bueno, si te gustó este vídeo dale like o comenta. Suscríbete a mi canal y activa la campanita para ver cuando van a estar nuevos vídeos. Gracias de nuevo por ver mi vídeo y por seguirme y por ver mis vídeos. Nos vemos a una próxima vez. Y Dani Popsi, un beso a todos y todas. ¡Hey! ¡Chao, chao! ¡A la próxima!